¿Tú de qué has muerto? Yo que me quería ir a Hollywood a triunfar. ¿Y tú? Yo de lo mismo, pero me conformo con cine español. Victoria de la señora y Carol del internado, su turno. Hola, yo soy San Pedro. Bueno, os tengo que comentar tres cositas. La primera es que está el ardor de Tomapanimoja, ¿eh? La segunda es que vengo en plan comando y la tercera es que solo hay plaza para una en el cielo y que la otra, bueno, se va a tener que ir al infierno, ¿de acuerdo? Entonces ella, ella al infierno, que se tiró al cura, al malo de la serie y a todo lo que se murió por medio, ¿eh? Así que ella... Bueno, pero vamos a ver, pero esta niña, ¿qué está diciendo? Entonces ella, que lleva seis temporadas vestida de Lolita poniendo palota al personal, hombre, por favor. Bueno, pues mira, por ahora va ganando la Lolita a la tía con cara de perro pachón que se zumba al cura. No, 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 pero hay algo peor. Es que ella hizo mentiras y gordas. ¿Cómo? ¿Eso es verdad? Sí, pero es que yo pensaba que era una película de denuncia social. Sí, de denuncia, de denuncia es eso. ¿Qué habíais hecho con esa película? Que es una aberración. Por favor, hombre, eso es una vergüenza. Mira, me lo estáis poniendo muy difícil, ¿eh? Porque, claro, una que se acuesta con un representante de Dios en la Tierra y la otra... La otra... Mira, las cosas son así. Te vas a ir todo el infierno porque, vamos, eso de mentiras y gordas no tiene perdón de Dios. Así que tira. ¡Hala! ¡No puedo! ¡No puedo! Y tú ahora mismo me vas a explicar... Bueno, la obsesión esa que tienes tú con la gente con sotan... ¡No puedo!